Bueno, quinto episodio de No te ofendas, una invitada especial que ya la mayoría de los aquí te conocen, brother. Encantado de tenerte. Coño, dale, gracias, caballero. Coño, fue difícil contactarte, ¿viste? Ya tenías la puerta con seguro. Pero bueno, ya el quinto episodio, nos ha ido bien, tú nos has visto mis episodios, eres una basura. No, marico. Ah, pero si tienes tiempo para ver cuántos casos hay a diario, ¿verdad? No, 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 no vale. No he visto, confieso que no he visto ni el cuarto. Yo, tienes cinco. Marico, qué viento. Ni siquiera te acuerdo. ¿Cuál excusa vas a tirar? ¿Cuál excusa? No he visto el tercero ni el cuarto. Marico, el cuarto, el cuarto, no sé cuántas visitas tiene, no he visto, se me ha olvidado. Pero a los que les ha gustado, a mí te me gustó. No sé si te gustó, porque eres un bastardo. Bienvenido a tomar agua. Disculpa, disculpa, vale. Pero, bueno, les ha gustado. Recuerden de una vez, se suscriben al canal, le dan like al video y lo comparten, como tienen que hacer en todo. O sea, ¿sabes que son 190 visitas y esas 190 no comparten? ¿Cuántos suscriptores tienes hasta ahorita? Ahorita no sé cuántos tengo. No, nadie. Pero la última vez que yo vi, ya habías llegado a 100. Claro. Yo creo que tienes como 100, creo. No sé, no sé, no sé. Y si no estás suscribiendo ahorita, vamos a esperar el segundo para que se suscriban. Claro, vale, un invitado. Vamos a esperar, coño, tengo un invitado aquí. Coño, se parece un estudio, me recuerdo un estudio ahí, de un podcast, de todo esto, con... Claro que sí. Aquí nos falta algo, vale. Hace falta uno de esos dibujos alurdos tuyos. Bueno, ya se suscribieron. Qué bicho. Mira, vale, entonces por raro no das agua, aquí, aquí. Mario, tú decí, estoy en, en, es el único vaso medio decente, porque el otro, o es uno de mayonesa, o es uno de chihui. Tú decí. De dalvito. De dalvito, o uno, o uno de atún con pitillo. Los de dalvitos son como más... Más feos. Hay gente que le gusta el dalvito. ¿Y tú, usted, dalvito? Claro, sí, sí, vale, sabroso. Los dalvitos lo hacen aquí. Claro, yo he dejado, sé, porque mira, no, hoy te van a decir, ver, que tienes el acné brotado, me disculpan, y no es la paja. No es la paja, de uno se los digo. Pero vamos ahí en detalle, vamos ahí a fondo una vez con el episodio, vamos a hablar de por qué Café como el Humor ya no está al aire. Claro. Pero a los que no, a los que no saben qué es Café como el Humor. A los que no saben qué es Café como el Humor, busquen de una vez. Bueno, le vamos a dejar el link del canal en la descripción, y se pasan por allá. ¿Por qué ya Café como el Humor ya no es transmitido? Y no, no, no es durante tiempo, marico. No vale, tenemos, tenemos... Tenemos dos meses y medio sin grabar, claro. Dos meses y medio sin grabar. No, no, dos meses. Porque yo ir por el cuarto piso, no, no, dos meses, dos meses, dos meses. Pero... Te extraño, marico. Coño, también te extraño, te extraño en el otro estudio, ¿sabes? Nosotros lo cambiamos, lo que hacemos es cambiar, voltear esto para allá, voltear esto para allá. De ropa, no es de ropa, tenemos la misma camisa hace tres días. No, cámbiate ni de pared, te eres dicho, marico. No, y de paso... Es la más limpia, hueón, nosotros te parece pared mecánico, hueón, toda cortilla. Acondicionaste el estudio que se ve mejor que fue como, ves que pusiste una silla... Pero esto fue todo a los piedreros. Que están más cerca. Claro. Y una mesita, coño, vale. Estábamos un pelo más cómodo. Debió haber sido así que fue el humor. Lo que tiene que buscar es un mejor vaso. Claro que sí, marico, estaba en... Este es mecánico, mira que esto está hasta mordido y todo, qué asco, hueón. Verga. Verga, pero bueno. De nada, oye, el vaso está mordido. Verga, chimbo. Y que sepa a manteca, así cuanto me huele a manteca, qué asco. Coño, sabes, en estos días me estoy hablando de manteca. Te he visto una bola. Si, pa' la casa, si, pa' la casa. No, no. Si, pa' la casa, un pana. Y el sobrino me fue a saludar. Hola André, ¿cómo estás, Yeli? Eh, marico, cuando los niños huelen a mantequilla, hueón. Ah, qué hueón. No puedo, no puedo. Esos que son, que montan estado del hijo que te quiero mucho, el mejor de todos, y está hediondo. Le estaba mandando la foto desde Leo porque está hediondo. Y el hijo tiene el pañal caído, ¿sabes? Tienen el pañal caído y aquí por lo borre todo, todo, qué horrible. No, marica. Entonces, venga, 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 porque el niño, venga, conmigo es, pero, marico, huele a manteca, hueón. No puedo. Coño, tienen que laver las manos. O sea, es que caballan con marepa con mantequilla, pero cuando no les lavan las manos, coño, huele a manteca, pero manteca, marico. Qué asco, hueón, qué asco. Recomendación que le laven las manos. Y sabes que las manos de los niños pueden contener cualquier sustancia. Claro. Entre tierra, comida, mierda, miao. Y ahora a ti, porque te tocó, hueón, qué asco, no les hagan eso. Y el pañal obviamente no se marca. Claro. Marca pamper y vendría siendo, ¿qué? Escúchame, vale, ya. Pampero. Ajá. Entramos. Claro. ¿Por qué, coño, usted me pregunta a ti que tú eres el invitado? Ok. El invitado especial. ¿Por qué Café como el Humor ya dejó de existir? Bueno, no ha dejado de existir. Café como el Humor sigue ahí. Claro que sí, marico. Yo, yo, yo extraño Café como el Humor, oíste. Claro, porque grabábamos, yo hacía, yo hacía los planos, yo hacía los planos. Hubo, había uno de, ¿cómo se llama? Perdón. Uno de esos días, hacía por ejemplo, plano. Lunes, martes, miércoles, eh, jueves, viernes, y el sábado grabábamos. Entonces como que me desestresaba la echaere vaina, la belaere paja de cualquier tema. Y volvía con los planos. Bueno, pero era como que marcaba esa pauta de por lo menos desestresarme una vez a la semana. Pero cuando empecé con la tesis como tal, que por eso es que no estamos grabando Café como el Humor, porque, porque entré de lleno ya el proyecto, el trabajo de grado, y ya necesitaba todo el tiempo posible. Todo, todo. Claro. Necesitaba concentración máxima porque verga, era la parte final del proyecto, yo estudié arquitectura, y cuando nosotros grabábamos, coño, estaban como que empezando el semestre y vaina. Pero cuando ya me tocó rulo, le dije algo así como que, erga, no marico, ya, hay que pasarlo. Claro, porque tú tenías, los dos teníamos un, teníamos el itinerario semanal, de bueno, Luis, tal tú, que tú eres el que estás estudiando, coño, voy a hacer esto y esto, y normalmente grabamos que un lunes o un martes y subíamos los episodios los miércoles, siempre los miércoles. Y nos preguntaron, nos preguntaron, ¿por qué no subieron video la semana pasada? ¿Por qué no subieron? Más que todo, no fue porque, por falta de tiempo tuyo, sino por falta de responsabilidad a la hora de subir video. Claro. Porque cualquier persona ve un canal, coño, le está gustando y dejamos en su video constantemente, coño, que el ayeto echamos a su video cuando les da la gana. Claro, cuando empieza ya la irregularidad del canal, viene la irregularidad de audiencia y ya en colapso. Entonces, preferimos, coño, vamos a... Le damos a la conclusión, tuvimos una reunión, vimos el contrato, vimos el contrato. Los acuerdos pronunciales. Los acuerdos pronunciales del contrato, entonces estaba firmado por los dos, que es la misma firma, ¿por qué tenemos la misma firma? No, lo que pasa es que la L tuya es más puyúa. O sea, la L tuya es como que una L, así. La mía es más deprescolar. 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 Tú eres un desastre. La mía es más deprescolar. La mía es la firma. La mía es la firma. ¿Qué hace yo? Un huevo aquí con una amputadora sin internet y mía, 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 mía mi letra aquí, parece de preescolar. Le dices, haceme la pregunta y dice, coño, ¿qué escribí aquí? ¿Qué escribí aquí, weón? ¿Tú lo escribiste tú? No, sí. Le escribí al niño que tenía la mano llena de manteca. Claro. Es el tapicero. Eso fue. Como te estás diciendo que empezó la irregularidad del canal, coño, también se nos hacía difícil a la hora de escoger un tema, porque ni tú pensabas. Claro. Cuando vamos a grabar, vamos a ver cuando Andrés está desocupado. Y se nos hacía muy, muy complicado. Y nos preguntan y decimos, coño, weón, vamos a pararlo. Y bueno, cuando tengas otra vez tiempo, empezamos. Además, con el tema de la pandemia, empezaron las clases a distancia. Claro. A ti se te empezó a hacer más complicado. Peor todavía. Peor todavía. Porque, coño, ok, puede ser un semestre online, más de una persona se ha retirado. Claro. Por el mismo colapso de evaluaciones, trabajo, pruebas online que te llaman y el internet es una cagada. Correcto. Se lo hacía muy complicado. Entonces, ¿cómo hacías tú para evaluar tu proyecto? Porque yo que he visto, alguien que estudia arquitectura, si alguien que estudia arquitectura está viendo el episodio, tú que vas viendo necesitas correcciones casi que semanales. Sí, pero claro, mareca. Y llevarle los planos a... Mínimo dos, tres veces a la semana necesito una corrección. Dos veces a la semana, ibas a donde el profesor y, coño, mira, que tú que llevabas tu plano, entonces te ibas al plano y el profesor, ¿qué coño de madre hizo esto aquí, weón? Y te iba viendo. Pero esto es un mapa mental, un dibujo libre. No. Este es el plano mío. Entonces, tú ibas haciendo eso. Ahora, ¿cómo hiciste? Ok. Porque yo nunca te pregunté eso a mí porque nunca me interesó, weón. Que a mí me ha hecho chifo. Porque, coño, en noveno semestre... Bien, espera, para yo preguntarle a Andrés en un episodio. Porque me sabe culo después de esto, mareca, cuando hace el plano, eso no me interesa. En noveno semestre, en noveno semestre yo lo vi presencial. Lo vi presencial. ¿Qué? Noveno semestre es el proyecto de investigación. Terminando noveno semestre, empezamos nosotros cafés como el humor. Exactamente. En noveno semestre yo lo vi presencial con una tutora y era, ¿cómo se llama? O sea, lo vi presencial. Eran las correcciones, obviamente, mejores. Era... Es como que... Tú, uno estudia arquitectura, ¿verdad? Ajá. Yo nací un proyecto arquitectónico, factible, un proyecto factible. Uno va hacia la alcaldía, solicita el terreno, tú haces el estudio del terreno, mareca, y tú haces un estudio, o sea, dependiendo del tema que escojas, pues. Noveno semestre. Entonces, noveno semestre es proyecto de investigación. Y décimo semestre es trabajo de grado, es la tesis como tal, la continuación, el cuarto capítulo. Y el quinto. Entonces, este... Coño, llego a quinto semestre, llego a décimo semestre y me tocó online. Y de paso, me cambian la tutora. Es decir, el proyecto que yo había hecho, la primera etapa que había hecho en noveno, se la tenía que mostrar a una nueva tutora y capaz esa tutora... ¿No le gustaba? Si no le gustaba. Y vaina me decía, mira, haz todos los cambios que tú hiciste en noveno. Era lo jodido de cambiar de tutora. Pero... ¿Y de paso? Tuviste que cambiar el proyecto. No, no, no. Gracias a Dios. Gracias al hijo de Bertucci. Gracias al hijo de Bertucci. Entonces, claro, peor aún porque conoces... Yo no conozco a la profesora. Y... Peor aún porque uno le envía el proyecto y te la evalúa a distancia, pues. Entonces, no es lo mismo porque tú necesitas tener correcciones presenciales, ya que el proyecto está a base de criterios propios. Entonces, te defiende mejor y lo explicas mejor. Entonces, bueno, profe, mi proyecto es esto y esto. En cambio, es que yo se lo envíe y ella lo evalúe a su manera. A su manera. Y de repente hay unas cosas que uno entienda. Claro, porque... Eh... Aquí, a un punto de vista mío, propio de mí. Jajaja. Aquí hablando como de los locos, tú cuando expones tu... Cuando presentes tu proyecto, no se mete el marico. Tú, mira, profesor. Esto y esto y esto y esto. Mira. No, que porque eso está ahí. Y tú le explicas. Claro, claro. En cambio, no vas a decir, coño, si él puso este baño aquí. Coño, no vas a poner la cocina al lado. La gente va a... En vez de pegar el olor al niño... Al niño ole a mierda. Entonces tú le dices, coño, profesor, lo que pasa es que ahí no es una ventana. La ventana está del otro lado, que pega para la sala. Una mierda así a lo loco. Entonces tú le vas aplicando cada vaina al profesor. Claro. Que tú se le envíes para allá a lo loco, el profesor va a tomar su... Claro. Va a... A... A corregir los signos. A suponer lo que él cree que está en el plano, pues. Claro. Entonces, por ejemplo, la Universidad Andaya Estudio, sí cuenta con una plataforma digital porque llevan tiempo atrás que corrige a alumnos internacionales. O sea, pero por ejemplo, personas que llegaron a quinto semestre y se fueron del país, la Universidad le da la oportunidad de continuar la carrera a distancia. Pero la plataforma, obviamente, está como que está en evolución, pero no es una plataforma que funcione de maravilla. Y esa misma plataforma la utilizaron para toda la universidad, marico. Entonces, coño, es una plataforma que no está en condiciones, a pesar de que, ok, tú puedes subirlo a trabajo, pero imagínate, vas a subir un trabajo y el peso máximo del archivo es de, que si, 2 megabytes, 5 megabytes. Entonces es una vaina loca porque, por ejemplo, uno que estudia arquitectura tiene que subir un plano de autocad por más que comprimas esa mierda en rara, en moticea. Por más que le verme el peso en cualquier... Ajá, marico, es imposible. Imagínate, me dijeron, no, que tienes que subir todos los capítulos y vainas. Coño, yo no sé cómo me ayudaron a cumplir esa vaina poder subirlo el primero o cuarto, todos los capítulos del proyecto, para poderlo subir. Entonces, pero, a la hora de que tú subías, lo pasabas por correo. Y más de unas veces, como por ejemplo, tú estabas haciendo el trabajo y te necesitabas alguna... corre... coño, ¿cómo te digo? Una duda, una duda con el profesor o la profesora, que estabas colapsado, que estabas, coño, cegado de que, coño, ¿qué tengo que hacer aquí? Que quedabas colapsado con el proyecto y, coño, te estresabas, te preocupabas porque no sabías qué hacer, por ejemplo, en la parte eléctrica, que en estos días estabas, coño. Sí, 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 instalaciones eléctricas. Las instalaciones eléctricas, ¿qué hacías, hueón, para tú solucionar? Coño, en esta etapa del proyecto ya, por ejemplo, la arquitectura en décimo no hace instalaciones, pues instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y la estructura de todas estas partes. Que son las mamas, huevas, aguas negras y aguas verdes. Aguas servidas. Aguas servidas. Yo lo que sé hacer es huevidas como un café, huevo. Aguas servidas y aguas claras. Son las aguas blancas, como se conoce. Y las instalaciones eléctricas, marico, yo no sé, instalaciones eléctricas, no lo conozco bien. Lo único que sé es una línea, un transformador, te conectas ahí y le dices un palo que se roba el cobre. Claro, te lo robas para el cobre. Qué olas, marico. Claro, con el cobre dicen los arbolitos. Con los arbolitos. Deberíamos subir la maqueta, después que presentes, vamos a mostrarles la maqueta al Instagram de Café Comolumbo. Claro, una maqueta sencilla. La maqueta que no, pero para cualquier razón ignorante que no estudia arquitectura. Pero la que estudia arquitectura va a decir, coño, pero qué mamandere gallo es esto, vale, cuál es el bochincha que tú tienes aquí. Pero yo la vi y a mí me gustó, te respeto por tu maqueta. Gracias. Aunque has tenido, no es por nada sin quitarle mérito a esta maqueta, has tenido maquetas más arrecha. Claro, sí, sí. O sea, cuál fue la maqueta más arrecha que hiciste? Este, coño, hice una en segundo semestre de una vivienda, como un tonjado. Y, verga, le hice detallado, le hice por dentro, las divisiones especiales de la vivienda adentro, que es decir, los baños, las habitaciones, el móvil. ¡Corte comercial! Coño, extrañaba un corte comercial, marico. Yo pensé que no le ibas a hacer. ¡Talico, hueón, qué bola! Tú es tu culpa. Yo pensé que no le ibas a hacer. Tú es tu culpa, ajá, sigue hablando. Ajá, ¿qué estabas diciendo? No, que hiciste todo detallado en la maqueta. Claro, hiciste todo detallado en la maqueta. Es que podías, porque no tenías el tema. Ah, nadie diseñó cuatro. Estaban las cosas abiertas, podías ir a comprar o buscar cosas más económicas. Sí, sí, claro. Porque lo bueno es que ahorita tus profesores, o cualquier profesor de cualquier universidad, entiende la economía, que antes sí, coño, hace unos siete años, ocho años, mira, quiero la maqueta, la vas a hacer con papel vegetal, la vas a hacer con cartón. Con anime comprimido. Con anime comprimido, no sé cómo con anime comprimido. Con cartón, cartón. Con pega UHU. Yo trabajaba con pega UHU, no trabajaba con silicón, imagínate. Pega UHU, una pega especial. Bueno, yo vi que tú tenías árboles de plástico. Claro. Tu vaina arrecho. Tu vaina arrecho. Ahorita bueno, marico. No, pero ahorita lo bueno. Agarra un pedazo de cartón de mampa, papel toalé, y pones dos ramas, una mate mango que tenés en el patio. No, tienes que ver. Pero cuando le tomaste fotos, que por delante estaba el plano pedo y por detrás había retazos de cartones. Claro, marico. Eso fue tú ahí reciclando. Reciclando. Ahora te pregunto yo. Pero escúchame. Lo bueno de ahorita la universidad, porque claro, tú tienes su desventaja y su ventaja, pero no hay que negarlo. Que los profesores sean puestos flexibles con las exigencias. Por ejemplo, la maqueta ya no te la piden con una vaina, con un cristal o una vaina. De repente ahorita te dicen, bueno, puedes trabajarlo con cartón marrón, cartón gris, pero eso sí, tienes que tener buenos cortes, buenos acabados. Tampoco vas a trabajar con materias recicladas, vas a hacer una cagada. Claro. Porque son las vainas presentables porque el coño es tesis. Claro, marico. Pero eso... Yo decía más que era un cartón de conflay. Sí, yo la vi y yo me acuerdo que iba a pillar. Arreche, quedaba arreche por los de conflay. Los de conflay. No, pero cualquier persona lo haya hecho. Claro. Pero de conflay, no de maizoritos, marico. ¿Qué vas a hacer con maizoritos? Maizoritos es una bolsa. La bolsa es de maizoritos, marico. No con maizoritos. Le vas a poner conflay, marico. Y no hay que comer. Escúchame. Eso lo están haciendo, son los profesores universitarios. Porque hay profesores que a veces huevo de... Ahorita, coño. Que a nosotros nos ven chamos de... Oye, yo chamos si fuera un viejo. Me llevan como tres años. Me llevan como tres años. Y yo dámelo de anciano. Ajá. Que se están graduando ahorita. Y verga, la vieron arrecho. Sí, sí, sí. Que coño, un profesor te mandaba diez trabajos, diez tareas en una semana. Sí, sí, sí. Y me lo has entregado ahorita porque bueno, pues si ha recho. Sí. Ese pensamiento moral y ético del profesor de que me tienes que entregar que jueves vaino, pero si ha recho y yo me gradúe. No, tú eres un pobre huevón. Cuando hagas eso eres un pobre huevón. Ese pensamiento retrogrado de esos profesores de mandar... ¿Crees que mandar bastantes tareas, bastantes trabajos, eso hace más inteligente al alumno? No, marico. El alumno lo hace para salir del paso. Del paso. Claro, porque hay algunos alumnos que ni siquiera hacen las tareas y no se lo hacen a los papás. No, o la piden prestar, marico. Voy a esperar que el otro huevón la termine y bueno. Las mujeres, marico, unos nudos y me pasas el mapa mental. Marico, no puedo hacer un mapa mental. No seas tan imbécil. Fotosintos y diseñadores en segundo grado. Pero el alumno no aprende nada.